Saludos amigas y amigos de Que Belleza de Oferta, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cupones en Puerto Rico, Estados Unidos Miren, yo quiero enseñarles esta belleza de oferta que, miren, está por aquí En la compra de la Nature Pounty, esto es un producto que es bastante costoso Y nosotros casi nunca podemos cuponear esto, miren, $7.49, compra uno y segundo gratis Pero también tenemos aquí tres cupones, yo tengo hasta cuatro cupones de $3.50 en la compra de uno, $3.50 en la compra de otro y $3.00 en la compra de otro ¿Qué sucede? Cuando tú traes los artículos tiene que ser, compre uno y el otro gratis, ¿ok? De esta marca, $7.49 Pero, ay mi madre, si ustedes llegan a ver el revuelo que hay en la casita esta, señal, miren, acá Miren, aquí está, no voy a pararlo, lo voy a dejar así Con la compra de uno de estos artículos de Oral-B de 30 unidades, tienes varios cupones también disponibles en la aplicación En la aplicación tú podrías ver, y yo lo estoy haciendo desde el celular de una compañera porque ella tiene unos cupones espectaculares Aquí, miren, $1.00 en la compra de uno y tienen otro cupón digital de $2.00 en la compra de dos Lo que significa que puedes agarrar tres productos completamente gratis Entonces, si no se encuentra, miren, ahí ella agarró la tienda Y usted va a ver que tiene aquí el Nature Month y $3.50 Entonces, vamos a ir para atrás para que ustedes vean los cupones que ella tiene tan maravillosos para hacer esta oferta gratis Y con una ganancia espectacular Yo realmente nunca había visto este tipo de cupones tan bellos Pero voy por aquí para que ustedes vean Miren, ahí está, entonces Miren, esta parte aquí, vale Miren, aquí, cupones disponibles Yo estoy tratando de hacer este video serio y no me dejan, mira Aquí está, miren la oferta que ella tiene Este es el cupón que yo le estoy diciendo que le den click Ok, le vamos a dar click y vamos a ir back Y, miren, las ofertas que ella tiene Miren, estos cupones están maravillosos Miren este cupón En la compra de $1 vas a recibir $10 de World Green Cash Igual en compra válida de julio 2 a julio 8 Pero no solamente esto Miren esta parte aquí Miren este otro cupón que ella tiene Verifiquen sus cuentas Este cupón ella lo tiene disponible mañana Pero este dice que en la compra de $1 vas a recibir $15 de World Green Cash Reward Válido desde junio 30 a $7.21 Esto lo que pasa es que allá le va a juntar el cupón este de $15 porque compró $1 Y este que es el más viejito que está todavía, que está disponible de la compra de $10 Miren esto, mira aquí Entonces cuando vamos aquí a la aplicación Vamos a ir al carrito Y vamos a procesar esta orden Y miren que linda esta oferta Aquí Vamos aquí Dale para atrás Aquí está Vamos aquí Mira Ahí está Y vamos a ver Ahora si miren la oferta Ya está Ya está hecha Para que nos las entreguen Donation Bounty Porque acuérdense que cuando compras un autógrafo Tienes que llevar los dos al carrito para que te parezcan Los tres Oral B Frows Ahí están los cupones El de dos El de tres 50 National Bounty Un dólar Serían $10 Aquí 10 dólares con 49 5129 Del delivery 21 Me descuenta $6.50 Vamos a pagar $10 Y vamos a recibir $25 Haciendo esta oferta gratis Y con una ganancia de $15 Así que Vamos allá Y después Vamos a gastar estos $25 En productos de maquillaje Así que Si quieres ver la próxima oferta Me deja saber aquí en la cajita de comentarios Para hacerlo un poquito más tarde Estos cupones te salieron a ti también Déjame saber también Porque a mí nunca me salen Bueno amigas y amigos Los veo ahorita en un video más Aquí en que belleza de oferta Chao